... Buenas noches, el Ceuta tendrá que enfrentarse a los barrios el domingo a las 13 horas en el estadio José Martínez Pirri sin público. Así lo ha decidido Sanidad después de evaluar la evolución de la pandemia en nuestra ciudad. La sanidad ha desestimado la posibilidad de que asista público al estadio José Martínez Pirri al partido que disputa la agrupación deportiva Ceuta con el Club Deportivo Los Barrios el domingo a las 13 horas. Transcurrido el plazo de 15 días que estableció Sanidad para evaluar la evolución de la pandemia, ha decidido no permitir la entrada de aficionados al campo. Para ello ha tenido en cuenta el creciente registro de casos positivos de COVID-19 en nuestra ciudad en las últimas semanas. Días atrás, tanto el Club Ceutí como la Federación de Fútbol de Ceuta planteaban la posibilidad de que hubiese público en los estadios ceutíes, como así sucede en los campos de la península a los que asiste el Ceuta. Sin embargo, el incremento de contagios y positivos en nuestra ciudad ha llevado a Sanidad a no autorizar la presencia de público en las gradas del 54 este domingo, en un duelo directo que le mide a los barrios un punto por debajo del conjunto ceutí. Sobre la posible presencia de público en el estadio, ya descartada por Sanidad, opinaba ayer en Club Deportivo el medio centro de la agrupación deportiva Ceuta, David Castro. Nos encantaría que el público volviera, que nos empujara, que nos ayudara. Es una pieza bastante importante. Aquí, cuando en temporadas pasadas el Murube aprieta, se nota muchísimo. A los equipos rivales la afecta y a nosotros nos motiva muchísimo. Es un estadio que aprieta mucho y nos vendría de maravilla. De momento tendrá que esperar la afición y seguir viendo los partidos del Ceuta a través de la televisión pública. Hablamos ahora del Ceutí y lo hacemos conectando en directo con el pabellón Guillermo Molina. Allí se encuentra nuestro compañero Javier Romo para contarnos la última hora del conjunto unionista. Javier, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Pues sí, aquí estamos en el Guillermo Molina siguiendo el entrenamiento de este martes de la Unión África Ceutí. Y para ello vamos a hablar con uno de los protagonistas de este equipo y de este entrenamiento de este martes, como es el conocido por la afición Manu Orellana. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Manu, cuéntanos. Rival difícil a priori el que os vais a encontrar este fin de semana. Iba a ser un rival, el Talavera, concretamente vais a tener que viajar a Castilla para jugar contra este rival, que vais a luchar contra él por la cuarta plaza, ¿no? Sí, al final, con esto de los partidos aplazados, partidos que no, la Liga está muy apretada. Talavera tiene dos partidos menos, que por cierto está jugando uno ahora mismo. Y si ellos ganan los partidos aplazados, ya hemos empatado a punto. Y aparte de salir a ganar, como todos los partidos, es un partido muy importante. De momento, en la ida, el partido quedó 0-0. Por lo tanto, este partido es muy difícil porque en caso de que finalmente haya empate y que el Talavera los dos partidos que tenga los gane, va a ser muy importante el golavera, ¿no? Sí, al final el golavera es ese medio puntito, puntito más en caso de empate. Y ya es lo que te comenté, vamos a ir a ganar el empate. No es malo del todo, pero nosotros vamos a ir a ganar. Concretamente, ¿qué análisis habéis hecho en estos entrenamientos sobre el Talavera, sobre el próximo rival? Un equipo con mucha calidad, sobre todo de zona ofensiva para adelante. Y jugadores muy veteranos y muy expertos en la categoría, como son Sergio, como son Buitre, Pepe. Y va a ser un partido muy complicado. Esta semana que llegaba a última hora Luca Franchini, procedente de la Liga Italiana, ¿cómo estás viendo a este nuevo compañero? Sí, se le ve bien, se le ve bien fuerte, va a controlar muchos balones arriba, va a tener una competencia con Sufi ahí en el pivo y yo creo que nos va a aportar bastante. A nivel personal, Manu, ¿cómo evaluarías la temporada que estás haciendo en la Unión África-Ceuti? Yo soy muy autoexigente conmigo mismo, yo creo que todavía puedo dar mucho más. Yo creo que al final, desde el año pasado, justo los tres partidos, cuatro antes del confinamiento sí que estaba bastante bien y al final trabajamos para eso. Y por último, Manu, ¿estáis haciendo algún tipo de entrenamiento específico, diferente al resto, para adaptarlo a cómo juega el Talavera? Sí, claro. Al final tenemos un buen cuerpo técnico y Santi sabe muy bien a lo que juega y estamos intentando entrenar cosas que les hagan daño a ellos. Pues nada, Manu, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo en Radio Televisión Ceuta. Nada, gracias a ustedes. Te dejamos que sigas con tu entrenamiento porque hemos cortado, como ve Jorge, a Manu Orellana y como él comentaba, se está llevando a cabo un entrenamiento muy específico para ver cuáles son las debilidades y fortalezas del Talavera en este caso y para adaptar su juego un poco también a este próximo encuentro que se va a disputar, recordemos, este próximo sábado por la tarde en Radio Televisión Ceuta, en directo como siempre, y un encuentro para el que Santi Valladrés a priori cuenta con todos sus hombres. Veremos si de aquí a final de semana sigue teniendo todos sus efectivos. Lo que sí es cierto es que para este encuentro sí va a tener más días de entrenamiento, ya que este fin de semana, recordemos, no pudo jugar el partido aplazado contra el segundo clasificado y por lo tanto algo de lo que se quejaba Santi estos días atrás cuando veníamos también en directo al Guillermo Molina era de que no tenía días suficientes para entrenar en la Unión África Ceutí, pues esta vez, esta semana, sí va a tener más días para preparar y más horas para preparar este choque tan importante por la cuarta plaza en la segunda división nacional en su subgrupo. Muy bien, muchas gracias, Javier Romo, en directo desde el pabellón Guillermo Molina con el jugador de la Unión África Ceutí Mano Orellana en ese entrenamiento preparatorio de cara al próximo partido, el próximo compromiso a domicilio de la Unión África Ceutí en la pista del Talavera. También en fútbol sala hablamos del Ceutí Hansa Maimón, que ha vuelto a ser convocado por la selección de Marruecos para disputar dos encuentros amistosos este próximo fin de semana en Rabat. El futbolista del Panama Futsal de primera división, el Ceutí Hansa Maimón, se encuentra estos días en Marruecos, convocado con esta selección para disputar dos encuentros amistosos en Rabat frente a la selección de fútbol sala de Panamá. El jugador caballás se siente muy contento por seguir disputando minutos con la selección africana. Así lo ha contado Radio Televisión Ceuta. Y la verdad es que muy bien, otra concentración más de cara a la preparación para el Mundial. Tenemos dos amistosos el sábado y el domingo contra Panamá. Son partidos que son engañosos, porque a pesar de que no tengan por tanto nombre a nivel internacional, son partidos que hay que competir, que son importantes de cara también a la puntuación para estar en el ranking FIFA lo más alto posible, porque eso creo que influye de cara al Mundial. Y la verdad es que muy feliz. Ya me siento casi totalmente integrado con los compañeros. Y cada vez que vengo, la verdad es que es muy feliz, porque también cambia un poco la mentalidad de estar con el equipo, a llegar con gente que a lo mejor no ve tan a menudo y se echa un poquito de menos esos momentos de estar con ellos. Una vez que se dé todo bien, esperemos ganar los dos partidos. Hansa destaca la apuesta de Marruecos por el fútbol sala, atrayendo a sus competidores hasta el país a la huita. La concentración FIFA son del 25 al 3, creo que son 10 días aproximadamente. Ya el 24 nos concentramos y demás. Y bueno, estamos aquí normalmente, las últimas concentraciones todas las estamos haciendo aquí en Marruecos. Estamos trayendo o están viniendo todas las selecciones a jugar aquí. La verdad es que lo están llevando dentro de toda esta situación del COVID y demás. Está súper estricto y súper ordenado y súper organizado todo. El futbolista ceutí destaca las facilidades que le ofrece el país en cada concentración para que pueda viajar desde Palma de Mallorca hasta tierras marroquíes. Intentan que vaya lo más cómodo posible en ese sentido. La verdad es que no tengo ni muchísimo menos pegas para ellos porque se ponen en contacto conmigo y me dicen que incluso si quiere que me mire yo los billetes y lo que sea más fácil para viajar. Y ya se los paso y ellos me sacan todo. Entonces normalmente jugué, creo que fue el sábado, descansé en casa y demás. Si el domingo temprano coge un vuelo, normalmente coge un vuelo a Madrid o a Barcelona para hacer escala porque no hay vuelo directo a Marruecos. Y ahí normalmente casi siempre, casi siempre voy a Casablanca. El centro deportivo donde normalmente estamos jugando todos los partidos y demás está en Rabat o bueno, cerca de Rabat, al lado. Entonces de Casablanca a Rabat normalmente hay hora y cuarto, hora y media de coche. Si puedo viajar a Rabat, mucho mejor porque estoy mucho más cerca. La victoria del Club Deportivo Puerto ante el Deportivo Ceutí en el Derby Ceutí de Fútbol Sala Juvenil sitúa a los portuarios al borde del playoff de ascenso. Omar abrió el marcador del conjunto que dirige a Antonio Damián hacia el triunfo. Omar abrió el camino de la victoria del Puerto en el Derby Ceutí de la División de Honor de Fútbol Sala Juvenil. El equipo portuario aventaja ahora en tres puntos al Deportivo Ceutí e iguala puntos con los Olivos, aunque los malagueños tienen dos partidos menos. Yo creo que ha sido un partidazo muy igualado pero no hemos merecido ganar y que ahora tenemos muchas posibilidades de quedar entre los cuatro primeros. La lucha para jugar la fase de ascenso. La igualdad de la primera mitad se rompió en la segunda parte con dos goles consecutivos del equipo de la barriada que allanaron el camino hacia la victoria. Nos metieron un gol en los últimos ocho segundos que yo creo que no merecían meter y ya en el segundo tiempo nos metieron dos zarpasos y no nos merecían ganar. Un triunfo que ha dado confianza al equipo que dirige a Antonio Damián de cara a alcanzar puestos de privilegio y poder así disputar el playoff de ascenso. Dos partidos menos y creo que ahora tenemos muchas posibilidades de quedar entre los cuatro primeros. Y nada, a disfrutar. El sistema defensivo desplegado por el Deportivo Ceutí no surtió tanto efecto contra el puerto como en el partido de ida. Las individualidades del conjunto portuario se impusieron y frente a ellos un jugador por encima de todos en las filas deportivistas, Maruán. Maruán fue uno de los destacados en las filas del Deportivo Ceutí en el derbi Ceutí de la División de Honor de Fútbol Sala. El cierre deportivista considera que les pasó factura no acertar de cara a gol. Los dos tantos seguidos del puerto en la segunda mitad decantaron el partido. Para Maruán el primero de ellos fue falta. Hemos tenido mala suerte de cara a portería, pero hemos hecho lo que hemos podido. Hemos sido superior en ciertos momentos del partido, pero no ha querido entrar al balón. No nos han hecho bajar la cabeza, pero cuando metieron el segundo fue un gol que me hicieron falta a mí. El árbitro luego me pidió perdón y todo, me dijo que era falta, pero ya había pitado gol. Luego el tercer gol ya nos hizo venir un poquito más abajo, pero hemos intentado levantar la cabeza con el portero jugador. El equipo que dirige Sergio Bermúdez tuvo sus opciones en los minutos finales con portero jugador, aunque las intervenciones de Dani lo impidieron. Había una clara ocasión de Nacho, que la ha sacado Dani, que es un porterazo la verdad. Y bueno, este es el fútbol, que si no quiere entrar, no quiere entrar. Ellos han tenido esa ocasión, han sabido aprovecharla y este es el resultado. Maruán, un jugador técnico que se anticipa en defensa e inteligente sobre la pista, empieza a llamar a las puertas del filial. Yo soy orgulloso de que se centren en mí y hablen de mí, porque yo quiero progresar, seguir progresando cada año. Si puede ser el año que viene, esta segunda vez, bien. Si no, pues ya veremos lo que hacemos. Precisamente las ligas de fútbol sala y fútbol juvenil de categoría nacional con participación de equipos ceutíes, hasta cuatro podrían aplazarse esta jornada de persistir las restricciones sanitarias en materia de movilidad impuestas por la Junta de Andalucía. Hasta el momento, la Federación de Fútbol de Ceuta no tiene constancia de ello. La Federación de Fútbol de Ceuta está a la espera de conocer si la Junta de Andalucía prolonga las restricciones en materia de movilidad que han motivado los aplazamientos de los partidos de fútbol y fútbol sala juveniles de categoría nacional. A excepción, la pasada jornada del derbi deportivo ceutí-puerto de fútbol sala. Nosotros estaremos pendientes de la Junta de Andalucía y en este caso de la Federación Andaluza. Ellos, si aplazan la jornada, pues lógicamente nosotros no tendremos más remedio que suspender los partidos tanto del puerto como del ceutí en este caso. De continuar dichas restricciones, los cuatro equipos juveniles de Ceuta, los dos de fútbol, polillas y sporting, y los dos de fútbol sala, deportivo y puerto, tendrían que aplazar sus respectivos encuentros al medirse a conjuntos andaluces, afectados por las mencionadas medidas aplicadas y también por los cierres perimetrales de municipios. La resolución simplemente era para este fin de semana. Esperaremos ahora a principio de semana para ver lo que decide el comité de apelación y sobre todo, pues bueno, viendo las restricciones que vaya a utilizar la Junta de Andalucía, que en este caso dependemos de ello, porque los dos equipos se tendrán que enfrentar a equipos andaluces, por lo cual, pues bueno, hasta mediados de semana ya sabremos con seguridad si se aplaza o se reanuda esta competición. La temporada de ajedrez finaliza para el equipo representante de Ceuta en la preferente andaluza, el San Pedro de Alcántara, agrupación deportiva Ceuta, tras caer este domingo en semifinales del playoff de ascenso a la primera división andaluza frente al Trevejos. De esta forma, el conglomerado malagueño ceutí no pudo con su rival, cayendo por un global total de 11 a 9, después de haber conseguido la victoria en la ida de las semifinales. José Medina, Antonio Robles y Jorge Granja fueron los ajedrecistas caballas que disputaron esta partida. Con todo, el equipo volverá ya a la competición en agosto, cuando empezará la próxima temporada. Pues hasta aquí el deporte por hoy. Llega ahora al punto caballa y después memoria visual con Salvador Jaramillo. Volvemos mañana aquí en La Pública, en Deportes Ceuta. Buenas noches.